Música Padre Víctor Manuel Gómez, lector del Santuario de Cristo Rey en el Cerro de las Noves Bueno, pues iniciamos las fiestas de Cristo Rey con dos celebraciones litúquicas La de 1 de noviembre, Día de Todos los Sancos Y el 2 de noviembre la celebración de fiesta de los fieles difuntos Posteriormente tendremos una subasta, creo que sea la subasta del Rey en honor a Cristo Rey Donde se va a subastar una obra en óleo de la última cena El artista que la realizó es Rafael Torres Desde noviembre tendrá un costo de entrada y lógicamente invitación para que se vengan a apoyar económicamente el santuario Esa es la única actividad que tenemos económica Todas las demás son propiamente litúrgicas, celebrativas y pológicamente en ese ambiente Posteriormente tendremos la bendición de los cascos Que ellos están por definir su fecha Pero sería en noviembre, ¿verdad? Sí, en noviembre Y luego tendremos el 20 de noviembre una verbena Una verbena en honor a las fiestas de la Revolución Mexicana Pues ese es un escenario muy bonito para celebrar Que vengan las familias y disfruten El 24 de noviembre tendremos la mega reliquia Que es como el punto neurálgico de la celebración de Cristo Rey Desde el punto de vista popular Se les reparten dos mil boletos Ah, bueno Se les reparten dos mil boletos y a veces pues llega más gente Lógicamente ustedes están invitados de nuevo al Congreso de la Revolución Y luego también tenemos especialmente la fiesta de Cristo Rey Con toda su solemnidad El coro diosesano dirigido por el Padre Mayito Quien es quien nos va a ir animando en esta celebración Y presidida por nuestro señor obispo de los vecinos de la raza Los sacerdotes que nos acompañan Y pues todos los amigos y bienhechores ¿No se va a dar la bendición de las danzas? Es el 26 No, no tiene contemplado No tengo conocimiento Nadie se ha reportado De hecho se ha incrementado ya Pero en noviembre es visitado por mucha gente Que sabe verdaderamente el sentido de Cristo Rey Porque es la fiesta central litúrgica Con la que termina el año litúrgico Y pues Cristo Rey es una gran fiesta En la que la iglesia desde el Papa Desde Juan XXIII la exalza La hace grande Para que A ejemplo porque los mexicanos tomamos como bandera A Cristo Rey en la persecución cristera Y entonces de ahí se hace una fiesta universal muy grande Y se cambia precisamente Cristo y toda la vida cristiana Litúrgica, pastoral de la iglesia Yo creo que el padre José Rodríguez Yo no se imaginó nunca que tanto iba a hacer esto Pero que los hombres se acerquen muchos de ustedes Pues es increíble todo lo que hay Y lógicamente La idea del apoyo del Estado Del puerto no hay Y el teleférico fue no tan acertado Para que esto Siga creciendo Y se siga proyectando No solamente a nivel estatal Nacional Sino a nivel mundial Y elenco Y el vehículo Y el elegí Gracias.